Zamparada He venido a cuidar tus pasos y a sanar tu herida Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo para darte esperanzas y llenarte de emoción Aquí estoy yo, aquí estoy yo Quien ahora te estrecha en sus brazos y te llena de su amor A cada rato te abrazo a mi pecho y siento tu cuerpo temblar Y me dices que es un algo extraño que no puedes controlar Y que el único he sido yo que tu cuerpo descontrolo Que lleno tus deseos de tu entrega a mi cuerpo De que pasen las horas y te llene de sexo para todo el amor que deseas Aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Para darte los besos, caricias que siempre deseabas Vivir aquí vengo yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Quiero mi cielo guiarte los pasos Que no te pierdas en otro amor Aquí estoy yo, aquí estoy yo Y amame, bésame, abrázame de mil maneras Haz lo que tú quieras amor, haz lo que tú quieras amor Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Y te juro que me quedo Porque yo sé que me quieres Aquí estoy yo, porque conmigo te entretienes Aquí estoy yo, aquí estoy yo Porque te juro que te quiero Aquí estoy yo Y yo sé, yo sé que tú me quieres a mí Aquí estoy yo Yo soy el cambio de tu vida El hombre que te hace feliz Aquí estoy yo No te separes de mí Aquí estoy yo Todo un año estando sola Y el amor te llega al fin Aquí estoy yo Y aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo soy el cambio de tu vida 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 Yo soy el cambio de tu vida